Compañero, gracias. Me encuentro con el designado presidencial de Ricardo Álvarez, que a propósito, aprovechar esta oportunidad, campañas de reforestación en las zonas donde han sido afectadas por las quemas. Primero fue el gorgojo hace tres años atrás, quemas repetidas en los últimos dos años. En la actualidad estamos trabajando en ocho hectáreas, calculamos unos cuatro mil árboles que vamos a estar sembrando, porque aquí no es de seguir hablando, sino es de seguir haciendo. Empezar a hacer. Y un grupo de amigos y vecinos se han sumado a este proceso de reforestar la capital y el país. Ricardo, quiero aprovechar con usted, porque ha habido una convulsión social en relación a la crisis de los médicos, a la crisis de los maestros, problemas con la policía, ¿qué se puede hacer? ¿O qué han pensado desde el gobierno? Por lo menos ya hay algunos acercamientos, sin embargo, ¿cómo usted ve este problema? Porque algunos aseguran que hay otros partidos de oposición que están detrás de esta crisis. Mira, a mí me alegra que el gobierno esté tomando acciones en tratar de encontrar esos puntos de encuentro. Que hoy tengamos a dos diálogos, uno alternativo y otro por parte del gobierno, pero que al final tengan un solo propósito, que es mejorar la educación y la salud. Es algo que efectivamente a todos nos agrada, de que haya iniciado un proceso de diálogo. Referente a lo que hemos visto en los últimos días en las manifestaciones, yo confío en los médicos de Honduras y confío en los maestros de Honduras. Son gente buena, son gente de los que nos hacen que una sociedad sea mejor. Y yo estoy seguro que ninguno de ellos tiene nada que ver con los hechos vandálicos de lo que ha pasado recientemente. Lógicamente aquí hay dos tipos de posibilidades. Uno, el vandalismo propio por el crimen común. Y dos, partidos políticos que están interesados en generar caos, desorden, desesperanza, desconfianza, que se venga abajo la economía para generar crisis en nuestro país. ¿Hay distinta política en esto? Aquí en Río Revuelto, ganancias pescadores y hay quienes efectivamente son de la oposición que se están aprovechando para generar la crisis, para generar el desorden y para generar y seguir fomentando el odio entre la familia hondureña. Eso no creo que ninguno que no tenga algún grado de sentido común haya sacado esas conclusiones. Vayamos a lo interno de su partido, porque también en el Partido Nacional hay aparentemente diferencias. ¿Cree usted que van a solventar esta crisis, que algunos líderes mantienen posturas muy completamente distintas? ¿Usted podría ser un mediador o va enfocado en su campaña? Mira, obviamente la unidad pasa por el diálogo también a lo interno del partido. Estamos hablando de poner el ejemplo en el país, pero pasa a lo interno del partido. Esas enormes diferencias que hay entre líderes conectados. Y pongámosle nombre y apellido, el presidente de la República y el expresidente de la República, Pepe Lobo. Eso obviamente no nos abona, no nos ayuda y puede generar algún tipo de sisma y caos dentro de nuestro partido. Y yo en ese aspecto buscaré siempre hablar con todas las partes, tratar de ser un puente de entendimiento entre ellos y otros que empiecen una gesta política, porque el país no podemos estar hablando de diálogo y de paz y de tranquilidad. Si a lo interno del partido se empiezan a mandar señales de guerra que no son buenas. ¿Reconoce usted que hay división en su partido? No, lo que hay es enormes diferencias. Enormes diferencias en algunos casos por cosas personales, en otros casos por que los pensamientos de lo que se pensaba de un lado no se están cumpliendo del otro, pero en esto yo lo que sí le puedo decir, aquí tenemos un solo propósito y es mantener un partido unido, un partido fuerte, con una enorme campaña de prestigio hacia el partido y aquí es donde yo también quiero hacer un especial llamado reflexión. Quien haya cometido un acto indebido, que pague las consecuencias yendo tras las rejas, pero no pueden llevarse a un partido, no pueden llevarse al campesino de tierra adentro que es un hombre humilde, que lo que necesita es buen fertilizante y que le paguen buenos precios o alguien en el mercado, que también son del partido nacional o un buen empresario. Aquí que cada quien asuma sus responsabilidades, pero no es que vamos a llevarnos de encuentro a un partido, en eso no lo vamos a permitir. Bueno y para concluir, quiero aprovechar con usted este momento, porque en la capital no hay combustible, por ahí le han sacado hasta memes, que como ya no hay gasolina super, que utilicemos el Trans 450 que usted hizo. Sí, y uno que lo vaya, y nos vamos a montar en el que va manejando Tito, y ahí va a ir Mercelaya, y ahí van a ir los de la universidad, y ahí van a ir todos. ¿Qué criticaba usted por el Trans? Pues yo hice mi parte, ¿verdad? Y en eso, mire, dejémoslo aquí claro, yo hice mi parte. Yo terminé el 95% de la obra gris, la parte de infraestructura. Lo único que había que hacer es que los transportistas que les asignaron para que manejaran esto, traigan los buses. Con eso el pueblo se hubiera podido movilizar en esos momentos de crisis y de desorden, en ese aspecto. Así que yo solo le pido a los transportistas, traigan los buses y pónganlo a caminar, y que Tito ya le dé las últimas retocadas de lo que se requiere, y que le demos esa opción de un buen transporte, porque lo único que está perdiendo en esto es el pueblo, en tener un pésimo transporte actualmente, y eso sería un transporte de primer nivel del mundo. Ricardo Álvarez, designado presidencial en estas obras que realiza también de reforestación en el país. Nuestro informe, vuelvo con ustedes.